Bienvenidos a Famosos TV. La segunda gala de Topstar ha dejado como ganadora Joana, que se llevó 25.000 euros, los que apostó sin pestañear Risto por ella en la primera ronda del programa, dejando sin posibilidades a Isabel Pantoja y Dana, que también tenían mucho interés. Joana hizo un espectáculo flamenco que dejó sin palabras a todos, que Risto destacó que viendo su profesionalidad habría que exigirle 5 veces más perfección, ya que notó que para él estar en televisión le hizo algo pequeña, al estar acostumbrada a los espectáculos en vivo. Esta sería la segunda concursante que gana la gala de Topstar de la mano de Risto Mejide. Se ve que tiene muy buen ojo para elegir ganadores. Dinos en comentarios qué opinas, recuerda suscribirte al canal para no perderte nada, dale a me gusta al vídeo y compártelo para que más personas se enteren. Nos vemos en el próximo... ¡Gracias!